Bueno, en primer lugar, daros las gracias tanto a alumnos como padres a que hayáis acudido a esta segunda jornada de orientación académica que hemos preparado con mucha ilusión aquí en el cole. Os voy a explicar un poquito y brevemente para darle ya paso a ello en qué va a consistir esta jornada y todo lo que está alrededor de esta jornada. Tenemos tres días estipulados según las modalidades, que son hoy lunes, que está dedicada al programa de Ciencias Sociales y Humanidades, el miércoles en el mismo horario la rama de Salud y Ciencias Experimentales y el lunes próximo Tecnológico. Esas son las tres jornadas, bueno, dentro de las jornadas las tres charlas, ponencias que vamos a tener. El formato va a ser el mismo los tres días, va a venir un antiguo alumno, un padre, bueno, antiguos alumnos que ya han terminado la carrera y se están dedicando ya de manera profesional a lo que han estudiado. Va a venir también un padre o madre de uno de los alumnos y van a explicar un poco todo a lo que se dedican, que han estudiado y toda esa logística que tienen alrededor. Dentro de las jornadas también tenemos en el calendario organizada charlas que van a venir a dar distintas universidades. El viernes tenemos una, el lunes tenemos otra, el jueves tenemos una visita para segundo bachillerato al Parque Tecnológico a varias empresas. Un poco todo para darle sentido a la orientación académica que queremos darle a nuestros alumnos. Además de todas estas jornadas que tenemos y todas estas actividades, tanto en tercero como en cuarto de la ESO, durante el mes de abril-mayo, a través del Departamento de Orientación se harán unos test, se darán unas charlas para ayudar también a la orientación del alumno, de manera que cuando puedan elegir en cuarto o ya en bachillerato la modalidad, pues tengan toda la información disponible y tengan la rama que quieren elegir más clara. Durante las charlas de estos tres días, al finalizar las charlas, pues pueden hacer preguntas, se puede hacer cualquier cuestión que vosotros creáis, vosotros, sobre todo más los alumnos, que vosotros son los que tenéis que decidir. Toda cualquier cuestión que tengáis la podéis apuntar o haber venido ya la primera y dejar algo ahí que se os ha quedado y queréis preguntarle al miércoles o el lunes. Creo que deberíais aprovechar esto al máximo, creo que es una gran oportunidad y además es una alta demanda que nos hacéis vosotros como alumnos y que nos hacen también vuestra familia, vuestros padres. ¿Vale? Os dejo en manos de Ali, que es el profesor que lleva la asignatura de Economía, bueno, está en el Departamento de Occidentes Sociales y el que va a introducir la jornada de hoy. Así que muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Bueno, como los protagonistas son ellos y son los que tienen que hablar, yo simplemente voy a presentarlos. En primer lugar, Antonio Sebastián Pastor, Willy para los amigos, antiguo alumno y padre de tres criaturas aquí en el cole. Él es de la promoción 2004, ya ha llovido y estudió Dirección y Administración de Empresa en la Universidad de Granada. Es propietario, lleva varios negocios, sobre todo en la zona de la Axarquía, en Belén Málaga y en Torre del Mar, de restauración. Y ya os contará él, es fundador de una aplicación, creó una aplicación para gestionar todo el tema de restaurantes y la verdad que está pegando muy fuerte aquí en la provincia de Málaga. Luego está Loreto Hacha, es de la promoción 2013, estudió Dirección y Administración de Empresa más derecho en la Universidad de Granada y es opositora a Inspección de Hacienda. Hay que tenerlo en los contactos. Luego tenemos online a Carmen de Huert, es de la promoción igual que Loreto de 2013, es graduada también en Derecho por la Universidad de Granada. Le gusta el deporte, el balonmano sobre todo. Hizo un máster, bueno, ha hecho varios másteres, pero uno de ellos es lo que le ha llevado a donde está trabajando ahora mismo, que está en Suiza y forma parte del departamento legal de la Federación Internacional de Balonmano. Luego tenemos a Carlos Lorenzo, un caso extraordinario en el sentido que es el estudio de bachillerato tecnológico, es ingeniero industrial, después de varios másteres en electrónica, eléctrica, más o menos. Cambió de rama, cambió de tercio y de siempre le ha gustado el tema de la bolsa y entonces hizo un máster en mercados financieros y bursátiles y se dedica a eso en Madrid, trabajaba en una empresa que iba a la gestión de valores y tal. Luego tenemos a nuestra compañera Laura García, que es licenciada en graduada en filología hispánica y nos va a explicar un poco sobre su experiencia en la carrera y sobre la docencia. Y por último, Romina Espada, que es de la promoción, por cierto, Carlos es de la promoción 2016. Romina de la promoción 2009. Es graduada en educación infantil. Actualmente está especializándose con un máster en la metodología Montessori, al mismo tiempo que está sacándose también el graduado en educación primaria. Así que, sin más, vamos a empezar con las charlas. Espero que os guste. Hola, muy buenas a todo el mundo. Buenas tardes. Espero que estéis bien. Estoy excesivamente moderno para mí. Mejor que no toque nada, ¿no? Como soy de la promoción, yo iba con ratón. Me es mucho más fácil. Pero bueno, me voy a esperar a que lo ponga para que vayamos en consonancia con lo que estoy diciendo, ¿vale? Mientras la pone, os voy explicando un poco por encima. Bueno, como decía Ale, mi nombre es Antonio Sebastián Pastor, tengo 36 años, fui alumno, estuve ahí, sin tener ni idea de mi futuro. Para mí es un orgullo a día de hoy estar aquí, poder dar una charla. Eso quiere decir que tiene una trayectoria medianamente positiva, aunque aún continúo con la trayectoria empresarial. ¿De acuerdo? Y os voy a matizar dos puntos fundamentales, que es por qué elegí ciencias sociales, y os voy a explicar por encima la trayectoria empresarial que he tenido y que sigo teniendo. Cuando Ali me llamó, automáticamente le dije que sí, que para mí era un placer. Y bueno, estamos muy ligados al colegio. De hecho, todos los años, los antiguos alumnos de mi promoción y los profesores, quedamos una vez al año para comer, contarnos cómo nos va la vida, para disfrutar. Sigue ese vínculo. ¿De acuerdo? Y Añoreta fue mi último colegio, el último colegio para dar el paso a la universidad. Y muy agradecido a él, ya que venía de muchos años de internado, que ahora matizaré y explicaré. Y bueno, lo que sí, había una diferencia abismal entre vuestra generación y nuestra generación, y era la tecnología. Nosotros no teníamos... ¿Ya va? ¿No? Bueno, vale. Lo que tiene es ser el primero. Nosotros no teníamos la tecnología que tenían ustedes a día de hoy, por lo tanto, era muchísimo más complejo hacer una presentación, hacer un proyecto, hacer cualquier tarea, teníamos que tirar de enciclopedia, teníamos que tirar de los profesores. A día de hoy ustedes lo tenéis bastante más sencillo con el famoso chat GPT, inteligencia artificial, y entonces todo eso os agiliza muchísimo más. Sinceramente, no sé si es bueno o malo, no seré yo quien lo valore. Y sí voy a necesitar ya la presentación para continuar y explicaros un poquito. Bueno, como decía, soy de la promoción 2002, han pasado 20 años desde entonces. ¿Y qué me ha traído hasta aquí? Me ha traído hasta aquí ser un antiguo alumno, que nunca he dejado, como bien decía antes, de tener contacto con el centro, y que ahora soy padre de tres hijos. Añadiéndole a la trayectoria empresarial, eso es lo que me ha traído hasta aquí. Y la llamada de Ali, por supuestísimo. Ya desde entonces han pasado 20 años. ¿Y qué recuerdo cuando vengo al colegio? Bueno, pues recuerdo Javi motivándonos con el deporte, por supuesto Mónica, Patricia, Ali, dándonos la tabarra con el análisis DAFO, con el marketing y no sabíamos por dónde cogerlo. Nos vino muy bien, muy bien a aprender aquello. Paco, con informática, Carmen, y por supuesto me acuerdo de una profesora muy especial, Ada, que nos daba alemán. Era una profesora con toneladas de paciencia. Era paciencia absoluta con nosotros. Porque darnos alemán a la clase que éramos, eso era imposible. Lo consiguió. Aprendimos, pero no del todo. No del todo. En aquel entonces, cuando yo estaba ahí, pues teníamos incertidumbre. En primer lugar, la vocación. Recuerdo perfectamente algunos compañeros nuestros que tenían vocación de medicina. Yo quiero ser médico, que mi padre es médico. Tenemos que tener en consideración un detalle muy importante. No podemos confundir la vocación con la frustración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasó en este caso a mi compañero? Pues él quería ser médico, estudió medicina, 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 y en el último momento no superó la nota de corte. Toda su trayectoria pasó a ser una frustración. Eso no lo podéis permitir. No podéis permitir que la vocación os lleve a la frustración. Tenéis que tener la capacidad para decir que no en el momento adecuado. Perdonadme porque no es fácil sin... Tomar una buena decisión. Eso es fundamental. La vida son decisiones. Vosotros tomáis decisiones todos los días. Más importante o menos importante. Más relevante o menos. Pero tomáis decisiones. Hay decisiones que se toman reflexionadas. Normalmente son decisiones que tienen menos errores. Pero también tienen errores. Y confundirte es aprender. Ahí es donde tenéis que estar. Cuando cometemos errores. El perder es aprender. Por lo tanto, tomar una decisión es fundamental. Hay otras decisiones que tomamos inminentemente. Impulsivas, decisiones automáticas. Son decisiones donde solemos tener más fallos. Pero si tenemos formación suficiente, esas decisiones no serán tan erróneas. ¿De acuerdo? Lo importante es que sean acertadas o no. Las decisiones nos ayuden a aprender. ¿De acuerdo? La toma de decisiones es una parte fundamental en vuestro destino. Tomar una decisión correcta es muy importante. Y si no la tomáis correctamente, tenéis que aprender de ello. Y cómo no. La formación. Aquí tenéis que tener dos claves. Formación y decisión. La formación es la clave para descubrir lo que realmente quieres. A medida que tienes más formación, tienes más experiencia. Conforme tienes más experiencia, aprendes de diferentes áreas. Mientras más áreas conozcas, más fácil será tomar tus decisiones. Y más fácil será enfocar tu futuro a nivel personal o a nivel laboral. ¿Vale? ¿Qué hacer? Os tendría que enseñar. Pero bueno, ¿qué hacer? Bueno, pues cuando salgáis de aquí, cuando hayáis decidido que queréis estudiar, tenéis que tener las cosas muy claras. ¿De acuerdo? Tenéis que ser constantes. Tenéis que tener disciplina. Tenéis que tener esfuerzo. Todo tiene esfuerzo. El camino que os espera después de salir de aquí no es fácil. Para nada. Y ahora os lo matizaré. No podéis tirar la toalla. Tenéis que confiar en lo que hacéis. Si esa es vuestra idea, seguirla, continuarla, machacarla. Y así llegaréis a tocar el objetivo final. ¿Cómo va eso, compañero? Está siendo más difícil que una presentación delante de 200 inversores. Saber qué es lo que queréis. Probablemente, estando ahí sentado, aún no sepáis lo que queráis. No pasa nada. Forma parte de esto. Forma parte del autodescubrimiento. Y como vuelvo a repetir, mientras más formación haya, las decisiones serán mejor, serán más fáciles. Hay una frase, que lo decimos mucho en Capitanía Marítima, y es ¿dónde voy y hacia dónde voy? Esa frase es aplicable en cualquier momento de la vida. Ahora, ¿dónde estoy y hacia dónde voy? En mi caso, empresarialmente, ¿dónde estoy y hacia dónde voy? Siempre tenemos que tener las metas, los objetivos. Y dirigirnos hacia esos objetivos. Esa frase siempre es buena tenerla presente, en según qué casos. Bueno, ahí os iba a enseñar una serie de fotos de la orla, de los que estábamos anteriormente, pero continúo. Os voy a explicar, voy a ir a tiro fijo. Yo nací en 1987, estuve en el colegio desde 1990 hasta el 2004, que terminé aquí, en este colegio. Este fue mi último colegio. Previo a esto, estuve muchísimos años internos. Estuve cerca de ocho años internos, donde aprendí mucho. Me enseñó la disciplina, que quizás otros colegios no te enseñan. Y eso es de... valoré mucho el estar aquí, porque vosotros vais todos a vuestra casa cuando terminéis. Yo, en aquel entonces, si no aprobaba, me quedaba a dormir el fin de semana. Si mi comportamiento era inapropiado, me quedaba a dormir el fin de semana. Me pegaba meses sin ver a mi familia. Eso te hace ser autocrítico y aprender y tener disciplina. Cuando terminé de estudiar, con 18 años, me metí en la universidad, hice Administración y Dirección de Empresas, International Business Management, con la doble licenciatura. La terminé en Inglaterra. Y aquí es donde tuve el paso más brusco que he tenido en toda mi vida, en toda mi carrera. Ahora, cuando cumplí los 22 años, poco más, 4 o 5 años que los que tenéis aquí algunos de vosotros, mi padre, yo estaba en la misma situación, colegios de pago, coches, lo tenía todo por delante. No me faltaba nada y si tenía algún problema tiraba de mi papá o de mi mamá en aquel entonces. Ahí me cambió la vida. Cuando mi padre me dijo, un año antes de terminar la carrera, chico, aquí no hay nada que rascar, te tienes que buscar la vida. La empresa de la familia no puede darte un sueldo, ni a ti, ni a tu hermana, ni a ninguno. Lo único que tenemos es para vivir nosotros. Yo terminando mi carrera, el último año, coincide que encima el último año de mi carrera me lo tengo que pagar yo. ¿Cómo? Trabajando de portero de discoteca, trabajando de camarero y trabajando para poder pagar mi último año de carrera y continuar mi travesía. Pues así fue y lo conseguí. ¿Qué ocurre? Que ahí te das cuenta realmente que todo depende de ti. Tus padres están hoy y mañana no están, físicamente o económicamente. Por lo tanto, tenéis que confiar en vosotros. ¿Vale? ¿Sabéis alguno lo que es un concurso de acreedores? Un concurso de acreedores es cuando en una empresa los gastos son superiores a los ingresos. Así me encontré yo cuando terminé mi carrera. En una empresa donde teníamos más gastos que ingresos. Seis años después conseguimos que esas empresas se convirtieran en lugar de liquidación. Liquidación es que el banco cogía todo el patrimonio de mis padres, se lo quedaba y a mí me dejaba en la calle. Seis años después conseguimos que todo ese patrimonio no solo se lo quedaran, sino que encima le gané dinero, le gané pleitos a la banca. Eso hizo que nos pudiéramos recuperar. O sea, ¿qué quiero deciros con esto? Que tengáis mucho cuidado. Mucho cuidado a la hora de tomar decisiones, como decía antes. En 2010 empiezo a buscar trabajo. ¿Por qué a buscar trabajo? Porque en la empresa de mi familia no había. Y en el ínteri que estaba solucionando toda la empresa familiar... Muchas gracias. A ver... Mi culpa no, ¿eh? Pero bueno, le va a venir bien al resto de los compañeros que tendrán presentación. En la trayectoria del 2010... ¡Ay, estupendo! Vale, perfecto. Ok. Estupendo. Bien. Aquí se leen ya, las cosas se leen algo mejor, ¿vale? Rodeate de personas siempre mejores que tú. Y así aprenderás, te será más fácil. ¿Vale? Si tus decisiones y tus condiciones determinan tu destino. O sea, lo que vosotros consideréis y forméis será vuestro destino. Dependerá solo y exclusivamente de vosotros. Aquí os enseñaba las fotos con algunas orlas del 2004 y del 2002. Y ahí explicaba un poco el fin de mi carrera, cuando inicié. Del 2011 al 2017 que hice concurso de acreedores. Y aquí es donde estaba explicando un poquito por encima lo que era cada una de las empresas. En 2010 empecé a buscar trabajo. Y en el ínter y que estaba solucionando los problemas de las empresas familiares, pues tuve que montar mi propia empresa. Porque de la empresa familiar no podía vivir. Estaba solucionando la empresa familiar. Por lo tanto, monté Larios 13. Larios 13 es una gintonería que hay en Torre del Mar. Eso fue en el 2012. A día de hoy tienen 21 trabajadores y lo monté con 24 años. De ahí en adelante. La siguiente empresa que montamos fue Catherine Mangoa, con un socio. ¿De acuerdo? Una empresa que a día de hoy está en activo y funcionando perfectamente. Algunas de estas empresas las he vendido porque todo aquello que tenía socio me lo quité de en medio. Y ahora trabajo solo, exclusivamente. Pero he necesitado todos esos socios en el camino para hacernos más fuertes, para hacernos más sólidos y para aprender. En 2015 monté un chiringuito en Benajarafec. Chiringuito Aloha. Todo relacionado con la hostelería, que es lo que me vinculé. Al fin y al cabo era lo que entendí, lo que supe hacer y donde me esforcé. También lo vendí. Restaurante del mercado, tres cuartos de lo mismo. Fue una empresa que monté, funcionó y luego la vendimos. Luego Hotel Mainaque. Hotel Mainaque es un hotel que está en el centro de Torre del Mar, de cuatro estrellas, que fue un inmueble que vendimos justo antes de que nos cortaran el cuello los bancos, literalmente. Y eso fue lo que nos dio la vida. Eso, en el concurso, como estaba diciendo, concurso de acreedores, controlar los ingresos con los gastos, pues pudimos limpiar toda la era y solucionarlo. En el 2020 monté WeHop. WeHop es la empresa que hacía referencia a Ali. Es una aplicación móvil. Una aplicación móvil que consiste en comunicarte con tu equipo desde cualquier lugar del mundo. Y os lo explico. ¿Cómo surge? Surge mediante una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? Yo tuve un accidente y estuve muchísimo tiempo en cama. Entonces, la manera de controlar los negocios y controlar el equipo era mediante un walkie-talkie. Porque mi casa daba a la frecuencia alrededor de mis negocios. En un móvil tenía las cámaras de vigilancia. En otro móvil tenía las cajas registradoras. Y con el walkie-talkie me comunicaba con el equipo. Así de sencillo. ¿Dónde surge el problema? Yo estoy viendo que yo estando en mi cama veo que los negocios funcionan, que todo es mucho más fácil porque además no solo tengo dos ojos. Tengo 50, 50 cámaras, 50 ojos. Era mucho más fácil de controlar. Pero claro, tuve tres niños. Me tuve que mudar de casa. Y al mudarme de vivienda, la frecuencia del walkie-talkie ya no me llegaba como yo quería que me llegase. Tuve que buscar diferentes herramientas tecnológicas hasta que lo conseguí. Una vez que conseguí todas las herramientas tecnológicas, la unifiqué. Hice un breve proyecto y lo entregué a diferentes aceleradoras. ¿Sabéis lo que son las aceleradoras? De eso estaréis más puestos, ¿no? Aceleradoras tecnológicas son aquellas sedes donde tú vas con un proyecto y hay gente detrás que te lo aprueba y continúa y te ayuda y te pone herramientas por delante. Pues eso es lo que yo hice. Entonces, Juan Roch, el del Mercadona, tiene una aceleradora que se llama Lanzadera. Me aceptaron y a partir de ese momento empecé a funcionar, a funcionar, a funcionar, a funcionar con la aplicación. Justo después nos cogió también Amazon. Y son un montón de herramientas que nos han ido poniendo por delante y ayudándonos. Y la verdad que viene muy bien, viene muy bien ese tipo de ayudas. Wehop, a día de hoy, tiene un organigrama como el que estáis viendo. Antes eran freelance, ya no, ya trabajan todos para la empresa. Son programadores, programadores de front, programadores de back. ¿Qué es el front, qué es el back? Muy sencillo, la propia palabra lo dice, el front, lo que estáis viendo de frontal. ¿Qué es el back? Los hilos y las cuerdas que están detrás de la aplicación. Lo que se toca para que todo funcione. El tema de marketing, sobre todo CRM, luego explicaré un poquito por encima lo que es. Entonces, el diseño, aquí hay una peculiaridad. Tenemos un diseñador básico y luego tenemos dos tipos de diseñadores. UI y UX. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es muy sencillo. Uno es el diseño general de la aplicación y otra es el que se encarga de cómo darle al botoncito la usabilidad de la aplicación. Eso también requiere una profesión diferente detrás. ¿Vale? Os lo digo para que vayáis pensando. Entonces, ese diseñador se encarga exclusivamente de saber qué botón hay que tocar y qué botón no hay que tocar. Luego, por último, la estructura que tenemos aquí. El Agile, que es esa persona que está agilizando continuamente el equipo. Y por último, el Enable Tool, que es la persona que se encarga de traducir lo que yo le digo o lo de cualquier persona que no es tecnológica. Se lo comenta y él tiene la capacidad de traducir o transmitir esto a los programadores para que haya una consonancia, si no es imposible. Luego, aquí tenemos las diferentes verticales que tiene la empresa. Como comprobaréis, aquí no tenemos compras porque nosotros solamente tenemos un servidor. No es como otras empresas que tienen el departamento de compras. Aquí no hay compras. Aquí hay ventas. Cualquier empresa necesita ventas, necesita vender, vender, vender. Sea el que sea, necesita vender operaciones, servicios generales, recursos humanos, marketing, informática y desarrollo. ¿De acuerdo? Podría matizar. En cualquier momento, quien tenga cualquier duda, que levante la mano y me pregunte. ¿Vale? Me podéis cortar cuando queráis. En la parte de ventas, nada más que tenéis que leer, no quiero alargarme. Si veis, HDR, hablaré en castellano, OSDR, esos son comerciales. Que hay dos puntos. Los comerciales que tocan a puerta fría y los comerciales que son a puerta caliente. Aquellos clientes que nos han entrado por un embudo, por un embudo de conversión, por un funnel de ventas. ¿Qué es eso? Eso es que cuando tú cliqueas en la web o en la página o en Instagram o en cualquiera de las redes sociales, automáticamente se nos vuelca a nosotros en nuestra base de datos para poder ponernos en contacto con el cliente. ¿Vale? Pues de eso se encargan estos comerciales. El comercial frío y el comercial caliente. Operaciones. Bueno, lo podéis ver. Seguimiento y calidad. Servicios generales como contabilidad, administración, legal, finanzas, recursos humanos. Fundamental la captación de talentos. Y marketing. Simplemente os lo pongo porque lo vayáis leyendo. ¿De acuerdo? IT. ¿Qué es IT? Informática. Mantenimiento preventivo evolutivo. Cualquier empresa necesita tener un mantenimiento. De crecimiento y de consolidación. Esto es exactamente igual. Por último, desarrollo de software. En fin. Os enseñaría el resto de link, pero no me quiero alargar. ¿Vale? Porque sabemos que ya está el tiempo a flor de piel. Os enseño algunas de las fotos de algunas empresas que tenemos, como Larios 13, como Chiringuito Voraz, un torre del mar. A día de hoy, entre las dos, hacen 55 o 60 trabajadores. Actualmente represento a diferentes colectivos. He sido presidente de la Asociación de Empresarios durante 10 años, el presidente más joven de España. Vocal de la Cámara de Comercio. Somos 40 en todo Málaga. Soy el más joven en la Confederación de Empresarios de Málaga. Y, por supuesto, Ayepa y Maos. Ayepa y Maos son organismos centrales de compra. Ayepa es una central de compra donde, tanto yo como 80 establecimientos más, hacemos una compra conjunta. De tal manera que siempre podemos apretarle mucho más al proveedor y tener un mayor descuento. Un beneficio para todos. La unión hace la fuerza. Y, sin más, recordaros que perder es aprender. Aprovechar las oportunidades. Recuerdo cuando estaba ahí y decían, cuando pase el tren, cógelo. Que solamente hay una parada. A día de hoy doy fe. Cuando pase el tren, móntate. Siempre tienes tiempo de bajarte. Pero no de montarte otra vez. Idioma fundamental. Mínimo uno. Es importantísimo. Y vuelvo al inicio de la conversación. Formación y decisión. Teniendo formación podéis tomar buenas decisiones. Y, por último, lo más valioso. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Todo esto es para poder tener tiempo. Tiempo. Disfrutar del tiempo libre. Y saber en qué gastas tu tiempo libre. Yo gasto mi tiempo libre principalmente en mi familia. Que es lo que más quiero en el mundo. Y en mi ocio. Que es lo que más me gusta. La pesca. Así que puedo elegir el tiempo y dónde gastarlo. Pero eso depende de cada uno. Y estoy seguro que todos los que estáis aquí lo conseguiréis. Así que aquí tenéis mis datos. Por si queréis escribirme o llamarme o cualquier cosa. Y disponible. Muchas gracias. 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 Bueno, hola a todos. Yo soy Loreto. Yo, después de esta pedazo de presentación, yo es que me da hasta vergüenza hablar. Yo soy una ex-alumna que cuando digo ex me da una pena porque me encantaría, se lo estaba diciendo a los profes antes, que me encantaría estar ahí sentada como vosotros. Porque de verdad que, aunque penséis que ahora el cole es súper duro, que los profes son súper pesados y que viene lo peor. Porque habréis escuchado la palabra selectividad 20.000 veces. No sé cuánta gente hay aquí de bachiller, pero bueno, que yo es que me pasaba bachillerato llorando, que alguien lo puede decir y los profesores. Yo lloraba todas las semanas. La semana que no lloraba era raro, ¿a que sí? Muy raro. Y claro, yo me pasé bachillerato sin saber qué quería hacer porque yo, como ha dicho Antonio, ni tenía vocación por estudiar medicina. Había compañeros que yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser abogada, yo no tenía ni idea de lo que quería. Entonces, es verdad que a lo largo de todo bachillerato se me daba muy bien economía, me gustaba. Es verdad que tenía alis machacándome todo el día. Te tenías que dedicar a algo que sea relacionado con ADE, con económica, con tal. Y yo decía, bueno, si él lo dice, pues a lo mejor. Y luego tenía por otra parte que mi familia y mucha gente que había estudiado Derecho. Entonces, pues como que tenía un poco de orientación por ahí. Y decía, bueno, pues a lo mejor me puede gustar esta carrera. Y nada, y la elegí. Y es verdad que yo en el cual era súper buena estudiante, bueno, había mejores, pero se me daba bien estudiar. Pero yo llegué a la carrera y la primera en la frente, mi primer examen, fatal. O sea, yo llegué ahí como la más máquina. Yo estudiando unos poquitos días antes me lo saco. Y yo llego, mi primer examen, oral, todas las clases de Derecho ya delante. Y yo quedé delante, saqué mi papelito y me quedé totalmente en blanco, pero en blanco. Y claro, suspensa septiembre, la primera. Y entonces me tiré los dos primeros años que odiaba mucho el Derecho. Se me quedó muy grabado aquí. Y nada, yo decía, yo quiero dejar esta carrera, que a mí esto no me gusta, a mí esto no me gusta, no me gusta. Pero mi madre siempre me decía que no, que Derecho al principio es súper teórica y no le gusta a nadie. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Entonces, bueno, yo seguí. Es verdad que me gustaba muchísimo más ADE. Me encantaba contabilidad. Es verdad que como en el cole me gustaba mucho, pues tenía muy buena base. Porque tenía muy buena base de matemáticas y de contabilidad. Y nada, luego también, como diferencia de Antonio, yo me fui de Erasmus en la carrera. Que supongo que habría escuchado hablar de Erasmus. Y nada, lo recomiendo muchísimo. Porque a mí una de las mejores experiencias de mi vida fue irme de Erasmus. Y siempre se lo digo a mi hermana y a mis primas que vienen detrás mía. Siempre lo he dicho. Y nada, cuando yo volví de Erasmus me quedaba un año, pero yo seguía sin saber qué quería hacer. Porque, claro, lo bueno de mi carrera, para el que quiera estudiarla, es que tiene muchísimas salidas. Puede dedicar tanto a la parte de Derecho como a la parte de ADE o mezclarla, que es lo que yo elegí. Y nada, a lo largo de la carrera yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me gusta nada en general ni sé qué hacer. Entonces, cuando terminé la carrera me fui a Irlanda. Como ha dicho Antonio, que los idiomas... Yo es verdad que en el cole salí con mi título. Pero, claro, durante la carrera no practiqué nada el inglés. Entonces, pues dije, bueno, pues como no sé qué quiero hacer, pues me voy a ir unos meses a Irlanda y a ver si me viene la inspiración. Y nada, me fui, practiqué el inglés, me volví súper contenta y llegó la pandemia en el 2020. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me pongo a estudiar un máster? ¿No hay trabajo? ¿A ver quién me va a contratar ahora? ¿Si están echando a gente? Y en ese momento tenía una de mis compañeras que también se lo estaba planteando, que quería estudiar Hacienda. Y yo al principio lo veía como súper feo porque como todo el mundo le tiene miedo a Hacienda, decía, ¿cómo me voy a dedicar yo a esto que me va a odiar todo el mundo? Y decía, imposible, imposible. Y entonces me metí un poco ya a ver qué era, que si me gustaba, si no me gustaba. Y nada, pues lo decidí. Dije, bueno, ahora que realmente no hay trabajo y está todo el mundo asustado por su trabajo, pues bueno, a lo mejor si me consigo mi plaza fija, pues algo que me llevo. Y es verdad que por otro lado yo tenía a mi padre, que mi padre es como Antonio, que es empresario. Entonces yo lo admiro a los empresarios porque es una vida súper difícil. O sea, me parece muy, muy complicado. Todo el rato en constante agobio, estrés. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor mi idea de ser funcionaria es buena. Bueno, y nada, yo ahora estoy opositando. Al principio elegí inspección de Hacienda, que quería ser inspectora yo, pero me vine un poco abajo porque hay que estudiar muchísimo. Para el que quiera estudiar oposiciones tiene que tener claro que hay que estudiar muchísimo. Y nada, entonces decidí que me quería sacar a su inspección. Me presenté el año pasado, aprobé el primer examen, me quedé a un punto del segundo porque se presentó muchísima gente. Entonces, claro, cuenta mucho también el nivel del resto. Y nada, este año pues lo voy a volver a intentar. Se han convocado, tendré el examen dentro de dos meses más o menos. Y nada, al que quiera dedicarse lo mismo que yo, pues yo le animo porque es verdad que tiene sus cosas malas, pero tiene cosas muy buenas. Y la verdad que es verdad que si no apruebo he aprendido muchísimo. Que en el cole aprende y todo te parece súper difícil, pero luego la carrera llega y dice yo aquí no sé nada. Y luego ya llega también a la vida real y dice sé menos todavía. Entonces, pues nada, que si alguien tiene alguna pregunta sobre mi carrera o lo que sea, porque queréis estudiarla, pues que me podáis preguntar. Porque es que yo es que no tengo mucho más que contar, la verdad. Porque él tiene una trayectoria súper larga, pero es que yo no tengo más que contar, de verdad. Y nada, yo solamente deciros que vais a echar muchísimo de menos el cole, porque de verdad que la vida afuera es muy muy dura. Si me están mirando con esa cara del cole es una mierda, pero es que no lo es. O sea, te aseguro que cuando llegué a la universidad, eso sí es verdad, que no tengáis miedo a equivocaros de carrera, porque yo tengo amigos que se han cambiado dos veces de carrera, uno elegía una cosa u otra u otra, y yo es verdad que estuve los dos primeros años que quería dejarlo, que quería dejarlo y no me arrepiento de haber seguido y haber dicho esto lo voy a acabar, porque al final me ha gustado muchísimo y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente el que quiera hacerla es una doble, tiene muchísimo que estudiar, tienes que compaginar derecho con ADE, tienes que estar muy al día, pero bueno, que yo a mi carrera siempre la recomiendo porque al final a mí me ha terminado gustando muchísimo y creo que tiene muchísimas salidas. Y nada, la posición depende del día, os la recomiendo y otros días no. Hoy tengo un buen día, entonces hoy os la recomiendo, mañana a lo mejor estoy llorando y no la recomiendo, pero hoy sí, hoy sí, entonces bueno, que si alguien quiere decir algo, no, no, pues nada, pues pásame. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Gracias. 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 Hola. Hola. Ahora. Bueno. Yo no tengo ni idea que hago aquí la verdad. Si me lo decís hace 5 años os aseguro que ni yo ni ningún profesor diría que Carlos iba a estar aquí dando una charla académica ni de qué hacer con vuestras vidas ni nada por estilo porque yo tengo ahora no sé cómo lo haréis si os mandan emails a casa o cualquier cosa pero yo tengo en las agendas estas del colegio las tengo todas llenas de firmas de Fátima, Rocío María, Ali, cualquiera Ali me ha hecho alguna vez de clase por quedarme dormido, las de Fátima las he hecho de pie en una esquina, ha sido monumental pero bueno, yo no era mal alumno, eso que decirlo sí que era un mal estudiante me copiaba algunos deberes algunos proyectos, me los pasaba mis amigos, los hacía entre clase y clase pues me imagino de como casi todos vosotros o algunos al menos, espero pero me fue bien, más o menos, en el colegio acabé con buena media, los exámenes más o menos los iba sacando, todavía no sabemos cómo y siempre tiré más por ingeniería me gustaban mucho las mates, la física me encantaba con Fátima ciencias, todo y me dio una nota para elegir la carrera casi que yo quisiera, exceptuando ingeniería aeroespacial que se da en Madrid, así que tampoco quería ir para allá aunque por desgracia he acabado allí y acababa haciendo ingeniería industrial ¿por qué? porque ingeniería industrial al final además de que era la que había hecho mi padre siempre me la vendieron como la ingeniería que es verdad de la que he venido en el resto de carreras es una carrera muy general que tiene dos años base que son generales para todas las carreras y luego ya pues tú vas eligiendo en lo que te especificas lo que más te gusta yo en mi caso tiré por por una rama un poco más de programación más tecnología que era lo que más me gustaba y fui tirando por ahí bastante bien bueno, bastante bien yo acabé bachillerato bastante bien había como dos semanas entre los finales y selectividad que si os puedo dar un consejo es que estudiéis porque yo no hice nada y pillé en selectividad y me bajó bastante la media de bachillerato y acabé al final pues eso tenía un 9 de media de bachillerato y al final solo llegué a un 10 y medio 11 11 con algo creo que en selectividad y llegó el primer año de carrera y encima me dieron coche no tenía los profesores de enseñanza mío no había que asistir a clase eso que no lo escuché mi madre no había obligación de hacer nada y llegaron los exámenes y dije, buah, como en el cole estudio la noche de antes pa'lante, tal llego la noche de antes son las 12 abro los apuntes primer tema va, esto se estudia luego segundo tema depende del primero joder tercero igual total 4 de la mañana y digo si hubiera estudiado ayer y al final lo que toca es irse a dormir llegarte al examen rezar no hay suerte septiembre llegó el primer cuatri de las 5 que había me quedaron 4 el segundo cuatri sí que lo hice algo mejor aprobé 4 de 5 pero al final me fui con la mitad del curso de septiembre y en verano yo no era como María yo verano que me voy al norte Castro amigos playa vacaciones nada creo que a las 5 probé una y en despacho después en revisión que eso está muy bien luego te ponen bastantes en revisión no pero sí entonces siguiente año pues me cogí todas las de segundo y las que me quedaban de primero porque lo que tenía claro era que quería seguir avanzando con mis amigos entré con un par de amigos mios en la carrera y yo sí que iban aprobando más que yo y entonces pues nada iba con 15 segundo año que era el jodido encima pues eso ya sí que fue bestial ahí están las asignaturas más complicadas de la carrera están las asignaturas más complicadas de la carrera con diferencia yo recuerdo un examen que fue un sábado empezó a las 4 de la tarde y acabó a las 10 y era un examen que te dejaban llevar todos los apuntes que quisieras y aún así era un examen que suspendí y dije va si es que me dejan llevar todo ¿para qué narices? voy a estudiar me apunté las cosas le pedí a amigos apuntes me llevé libros cualquier cosa que no se conectase a internet te la podías llevar iba con un taco de cosas así ejercicios hechos de academias vamos tenía de todo llegué al examen primera pregunta y digo ¿y esto qué es? y nada 4 horas buscando ahí en apuntes pero no había manera de probar llega tercero veo como mis amigos se están tirando para adelante entonces tercero sí que fue un muy buen año saqué entre un poquito de ayuda a echarle huevos sin muchísima suerte saqué un año y medio de carrera ahí y al final pues nada me di cuenta que la ingeniería era muy chula era algo que me gustaba saber porque me gustaba saber cómo funcionaban las cosas el por qué y demás pero no me había trabajado de ingeniero y lo que yo hice al final que era lo que me interesaba porque yo siempre me acuerdo de hecho aquí en el colegio tenía interés por la bolsa las empresas me llamaba muchísimo la atención eso de que desde tu móvil o cualquier cosa pudieras comprar y vender una empresa y dices hostias cada compra aquí la vendo en clase de mates y me sacó 50 céntimos y entonces no tenía ni idea de cómo funcionaba ese mundo y al final pues me metí en un máster en Madrid que de hecho llame al y me ayudó a elegir un máster porque yo no tenía ni idea me metí en un máster de bolsas y mercados financieros ahí en Madrid que por si tenéis duda no os vayáis de Málaga que esto es lo mejor que hay sol playa todo el año pero bueno me fui a Madrid me fui a un pisito estuve allí estudiando el máster y al final pues acabé en EY que por si no sabéis es una de las big four de las cuatro consultoras más grandes que hay que tienen departamentos de absolutamente cualquier cosa tengo amigos de ingeniería que han acabado ahí de derecho vamos si pensáis cualquier trabajo seguro que lo hacen me cogieron allí para hacer prácticas en EY en el departamento de Manei que no sé si sabréis lo que es pero básicamente nos dedicamos a la compra y venta en mi caso de deuda pero bueno es lo típico de compra-venta de empresas deuda lo que sea es lo típico que se le suele llamar investment banking pero pues sí acabé ahí en prácticas luego después de las prácticas me cogieron y llevo ya dos añitos allí y pues si os interesa un poco el día a día de la empresa es es bastante jodido no es un sector es un sector que es muy lucrativo para tanto para el trabajador como para la gente que para todos los bandos vaya pero es un sector que demanda muchísimas horas estamos hablando de que pues igual echas dos horas al día y fines de semana luego te lo recompensan muy bien es un sector en el que creces mucho o eso dicen pero pero eso es un sector muy demandante tanto en horas como en vida también es un sector muy curioso a mí me gusta mucho yo por ejemplo lo que hago es nos dedicamos nosotros a la venta y compra de deuda de empresas no nosotros pero nosotros asesoramos en ello nosotros nos llega alguien que por ejemplo una entidad que tiene 100 millones de euros dentro de una empresa y por lo que sea quiere vender la deuda que tiene con esa empresa y pues nosotros nos dedicamos a preparar la venta y a vendérsela a fondos o a inversores de Estados Unidos de Asia de donde sea que quieren entrar pues con el objetivo de quedarse con la empresa de quedarse con los activos o de hacer lo que quieran con ella pero pero eso yo si os puedo recomendar algo es que aprovechéis el colegio que luego lo vais a echar de menos suena tópico porque lo estamos diciendo todos pero es que es la verdad yo digo que si ya lo repiten tres personas es por algo vais a echar al final de menos a los profesores algunos os caerán mejor que otros ¿verdad Javi? pero pero al final luego hay muy buena relación con ellos y siempre les puedes llamar te ayudan para lo que sea vienes a verlos porque te quitas de estudiar en la uni o algún día de trabajo y dices ven aquí a echar el día les molesto un poco a ellos les hace ilusión les recuerdan que se hacen mayores y y poco más y en cuanto a carrera y demás yo lo que puedo deciros es que estudiéis lo que os dé la gana pero siempre con cabeza porque al final yo tengo muchos amigos que hicieron carreras muy específicas porque era lo que les gustaba pues criminología o algo muy muy específico que hay muy pocas eh plazas para luego trabajar exactamente de eso y al final acaban trabajando siempre de cosas que les terminan gustando eh porque al final te dedicas a ello y siempre te acaba gustando y aunque no tengas eh idea de lo que vas a hacer pues al final vas tirando para adelante y todo el mundo va tirando para adelante pero eso si podéis elegir una carrera que tenga bastantes salidas no digo que hagáis ingeniería que es la hostia pero eh hacer algo que por ejemplo en derecho aunque aquí no son muy fans derecho hay gente que ha estudiado derecho trabajando de cualquier cosa pero de cualquiera eh yo lo flipé la mayoría de mis profesores del máster de bolsa habían estudiado derecho eh y al final les llegaba una oportunidad oye tal que hace falta estudiar bolsa para no sé qué y les metían porque bueno ahora me imagino que sea diferente en la otra época ¿verdad Fátima? pero pero eso hacer lo que queráis pero siempre con cabeza y poco más vale ¿se oye? se oye eh llevo un par de semanas desde que me lo dijeron pensando yo ¿qué les digo? ¿qué les aporto? porque además mis compañeros han dicho un montón de cosas que más o menos iba a comentar pero bueno vamos pensando pienso de vuelta en bachillerato ¿no? yo un poco como Loreto lo pasé fatal en bachillerato tipo bien porque es verdad que lo que dicen ellos es que el colegio se disfruta que luego lo echas de menos que no os vais a dar cuenta hasta que salgáis y luego penséis atrás y digáis ¿el colegio? pero pero lo pasé muy mal por todo el tema este de selectividad que agobia tanto ¿no? que luego selectividad es un examen más un examen muy grande pero un examen más pero es verdad que asusta mucho porque dices es que depende de en qué carrera entro luego la carrera determina el trabajo y es como que agobia mucho yo creo que si tengo que recomendar algo es que a los que se agobien muchísimo muchísimo como yo de estos de estudiar de que hay que sacar nota de que hay que apoyar muchísimo y tal relajarse que es un examen más al fin y al cabo que algunos estará empezando a sonar y otros no sé si estará aquí alguno de segundo bachillerato supongo que sí debería lo tenéis ya muy presente y ya os vendrá agobiando entonces a los que os agobien mucho relajarse es un examen más siempre hay otras opciones si no conseguís la nota siempre hay mil alternativas de verdad que es algo como que yo miraba al futuro y veía como un muro gigante que era la selectividad y luego ya lo que sea ¿no? pero la selectividad estaba ahí delante y como que ciega mucho pero bueno que hay un montón de alternativas que no se acaba el mundo y a los que no se agobien nada es un examen como cualquier otro pero es un examen grande entonces agobiarse un poquito porque es importante bueno Alios lo habrá dicho un millón de veces porque yo me acuerdo que él me decía no porque esto es una que primero vas para abajo y luego vas para arriba y las notas suben y las notas bajan y yo en ese momento pensaba sí ya pero que tengo que estudiar muchísimo que eso no me importa que yo estoy ahora estudiando pero escucharle porque al final tiene sentido y ayuda mucho y nada ya está yo creo que en selectividad es un poco eso que yo le di mucha importancia y luego ya está un examen más y luego después de selectividad pues de vuelta lo que habéis dicho yo creo que han dicho cosas muy importantes que se te abre otro mundo porque hay muchas libertades es lo que dicen de repente nada es obligatorio todo es si quieres vas si no no los profesores no es como aquí ni siquiera se saben vuestros nombres sois gente que viene al aula ellos dan el tema y tú pues responsabilidad tuya aprendértelo responsabilidad tuya a probar tú mismo con tu vida luego también es verdad que se disfruta muchísimo que los que hayan tenido a Teresa Teresa lo dice muchísimo como profesora que la universidad se disfruta un montón y es verdad porque da tiempo a todo porque de repente el tiempo te lo organizas tú completamente y yo creo que la clave es esa es organizarse porque si tú te organizas da tiempo a todo da tiempo a trabajar de mientras yo he trabajado he estudiado he hecho de todo en los años de universidad te da tiempo a todo pero te tienes que organizar mucho porque de repente todo depende de ti todo el organizarse depende de ti y solo de ti entonces claro tienes que planificarlo es normal que lo que dicen que el primer año de repente no estás acostumbrada a tener que organizarte te das de bruces y dices que acaba de pasar no lo he entendido los exámenes están ahí se veían muy lejos y de repente no pero es eso es que hay que organizarse y no sabemos entonces poco a poco vas organizándote ya vas aprendiendo a organizarte y yo creo que ya va mejorando y luego no sé si aquí alguien querrá estudiar educación supongo que la mayoría no tendréis ni idea yo por mi parte educación es que lo tuve muy claro siempre educación es una carrera preciosísima me encanta me encanta la profesión es maravillosa yo estudié infantil y ahora estoy estudiando primaria y estoy especializándome en un máster para una metodología concreta y que es Montessori que bueno a la mayoría ni os sonará porque en educación es como todo siempre la metodología tradicional en la carrera hacen eso es como que la metodología tradicional es la única que existe y ya fuera de eso no hay nada y en verdad hay muchísimo fuera de eso entonces si alguien estudia educación por favor que chusme un poco por allí por allá que cuando tenga que elegir centro de prácticas que coja sitios de metodologías alternativas no necesariamente para especializarse en eso y solo en eso o que esa sea la única real no por mirar por aprender porque siempre se aprende un poquito de todo y es que no sé la carrera es maravillosa pero no es lo que dicen siempre aquí nos habla mucho de estereotipos eso lo acabo de caer las carreras tienen muchísimos estereotipos y luego cuando entráis las carreras no suelen ser ese estereotipo ¿vale? de educación por ejemplo se dice que es como súper fácil que es un paseo y punto yo creo que en contenido en lo que estás estudiando en sí no es tan complicado pero luego tiene muchísima carga de trabajo muchísimo trabajo un grupo que os vais a encontrar en varias facultades luego cada facultad cada universidad cada carrera es un mundo porque es un mundo y los profesores de la universidad hacen un poco lo que ellos entienden entonces cada uno va a vivir algo súper distinto por eso yo creo que también hemos encontrado situaciones nosotros súper distintas pero vais a tener que trabajar muchísimo en grupo y eso también requiere de organizarse con el grupo organizarse tu tiempo y yo creo que todo es organizarse al final pero bueno y nada ya está eso educación no es tan sencillo como dicen requiere de ponerse pero una vez que te pones ya está algunas son más de encarcados otras más de trabajo es mucha carga mucha carga de trabajo pero se puede sacar y luego es una carrera que sientas súper bien porque los niños adolescentes educación es muy grande yo es que siempre digo niños porque yo estudia infantil pero es una carrera que te devuelve muchísimo que es súper satisfactoria pero también tiene mucho trabajo porque no es hoy en día la carrera de educación para los que la estéis planteando si es que alguno se la está planteando no es solo yo cojo un temario en infantil los números las letras y os lo enseño y punto no hay todo un trabajo detrás de educación de educación emocional de que te llegan niños y niñas que se están conociendo a sí mismos que están conociendo sus emociones que todavía no saben trabajarlas no saben regularlas no se entienden a sí mismo y tú tienes que ayudarlos a enseñarles a que ellos entiendan y entonces tú también tienes que entenderte muy bien a ti mismo para luego poder ayudar a otro pero bueno luego al final es súper bonito es súper bonito a mí me encanta y por eso me estoy centrando tanto yo eso estudié infantil y en cuanto terminé dije todo lo que me llame para seguir estudiando lo hago ya porque si no yo me conozco sé como soy yo y sé que si no lo estudio todo del tirón luego no vuelvo a estudiar entonces dije venga me puede interesar primaria pues primaria también me puede interesar el máster pues el máster también y como que estoy tratando de estudiarlo todo del tirón y ya por fin si todo me sale bien el año que viene empezaría a trabajar la que ya he tenido experiencia tanto trabajando como de prácticas como de todo pero ya por fin podría ser yo como maestra y yo creo que ya está si quieres ir tú si da tiempo ¿Aquí? ¿Aquí? no vete a rato Gracias. Bueno, chicos. Buenas tardes. Yo creo que me conocéis todos, pero si no, pues bueno, para los que no me conozcáis, soy Laura y soy profesora del cole. ¿Vale? Yo estudié filología clásica, que me imagino que a algunos ya os sonará algo, pero a otros pues ni de lejos. Yo vengo a representar un poco la rama de humanidades, la humanidad de puras. Para pasar. Vale. Bueno, chicos, y entonces, os preguntaréis, ¿cómo llegó esta muchacha a estudiar esta carrera tan rara que no le suena a nadie? Que no es magisterio, no es derecho, no es medicina, que son carreras súper conocidas. Bueno, pues yo voy a hacer un poco un recorrido desde los inicios hasta el día de hoy. ¿Vale? No estudié aquí, estudié en un colegio concertado, ¿vale? Desde los tres años hasta los dieciséis, porque allí no había bachillerato. Entonces, pues como os pasará a muchos de vosotros, pues el colegio de vuestra infancia os va a marcar de una manera o de otra. Y a mí, pues me marcó. Mi cole me marcó porque, entre otras cosas, pues yo salí de allí con una vocación. Yo descubrí en mi cole que quería ser profesora. No sabía de qué. No sabía si de una cosa, no sabía si de otra. Pero yo quería ser profesora. ¿Vale? Sí tenía muy claro que no quería ser profesora ni de infantil ni de primaria. Porque disfrutaba más, pues con contenido de más peso y con gente de más mayor, con los adolescentes, ¿no? Con vosotros, ¿no? Que al fin y al cabo, pues no sé. A mí me entretiene y me divierte más, ¿no? Pero claro, si tú quieres estudiar o quieres ser profesor de infantil o de primaria, pues tienes que hacer una carrera de magisterio. Pero una vez que quieres pasar a un nivel superior a la ESO o a bachillerato, tienes que estudiar como una especialidad. ¿Vale? Entonces, pues yo ahí era donde ya estaba un poco más perdida. No pasa nada. Es verdad que yo era un estudiante muy responsable y muy autoexigente y sacaba muy buenas notas. Y todo el mundo me decía, ay, pero ¿por qué no estudias medicina? ¿Por qué no estudias derecho? ¿Por qué no estudias? Con las notas que sacas, estudias algo como más importante. Y yo decía, bueno, pero es que a mí eso no me llama. A mí eso no me gusta. En fin, yo voy a seguir. Y voy a hacer bachillerato de humanidades. Me fui del cole y entré en un instituto público, que era el que me correspondía por zona. ¿Vale? Y ahí empecé a estudiar el bachillerato de humanidades. Jamás en la vida yo había escuchado hablar del latín y el griego. Nunca. ¿Vale? Entonces yo entré allí, pues sin saber muy bien a dónde iba. Y pues aquí odio y amo, ¿vale? Odio y amo porque para mí el bachillerato fue un poco eso, ¿no? Una relación de amor-odio. Odio, pues creo que ya os imagináis por qué. Porque es una época muy estresante, muy agobiante, muy frustrante, porque trabaja y trabaja y estudia y estudia y estudia. Y al final, pues, como que a veces no consigues lo que tú esperas. Y amo porque ahí descubrí de nuevo a qué me quería dedicar. Yo había estado siempre en la rama de humanidades, ¿vale? No sabía muy bien qué. Estaba entre el inglés, estaba entre la lengua. Y aquí, cuando empecé a estudiar latín y griego, me di cuenta de que quería esto. ¿Vale? Es muy raro. No lo estudia casi nadie. Hay muy, 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 muy poquita gente que se dedica a esto. Pero bueno, no pasa nada. De hecho, yo tenía una profesora, pues, que siempre me animó, me animó, me animó. Y incluso me presenté a las olimpiadas de latín y griego, que son un concurso que organiza la universidad a nivel provincial. ¿Vale? Y ahí, pues, se presentan, pues, diferentes coles y son exámenes, ¿vale? Como una pequeña selectividad, digamos, pero solo de latín y griego. En fin, una experiencia más, ¿no? Pero como que me reafirmé y dije, pues, que a mí me gusta eso. A mí me relajaba traducir, ¿vale? Que yo se lo digo muchas veces a mis alumnas de bachillerato y se ríen porque dicen traducir, les relajaba. A mí me estresa. Pues a mí me relajaba. Y entonces hice la selectividad. Me presenté, pues, obviamente, a mis asignaturas. Y saqué una nota muy alta. ¿Vale? Porque, ya digo, era muy autoexigente yo conmigo misma. Y la carrera de filología clásica tiene una nota de corte de un 5. ¿Vale? Siempre ronda entre un 5 y un 5 y medio. Entonces, otra vez, pues, surgen las frases del tipo. Pues, estudia algo. Si con la nota que has sacado, estudia otra cosa que tenga más salida. Que eso no sirve para nada. Que eso ya no se estudia. ¿Quién estudia latín? ¿El latín para qué sirve? Eso todavía me lo preguntáis vosotros. Yo llevo a clase. Pero, tícher, ¿usted da latín? ¿Latín doy? ¿Y eso para qué? Pues, chicos, yo dije, pues, yo voy a estudiar latín. Voy a estudiar griego. ¿Qué pasa? Pues que es una carrera muy desconocida. Como digo, yo digo, estudio filología clásica. Y todo el mundo me dice, ah, ¿eso qué, filosofía? No, no es filosofía. Ah, ¿eso qué es? ¿Y pánica para dar lengua? No, no es para dar lengua. Entonces, es una carrera, pues, que no conoce todo el mundo. ¿Tiene salidas? Es que el latín y el griego, eso está perdido. O sea, eso no tiene salida. ¿Para qué va a estudiar eso si luego no va a tener trabajo? Otra cosa más. Y luego, pues, que al no ser una carrera común, ¿vale? Ninguna de mis amigos iba a estudiar conmigo. Es decir, había muchos amigos míos que iban todos a estudiar magisterio. Muchos que iban todos a estudiar AD. Muchos que iban a estudiar Derecho, Medicina, Periodismo, Traducción. Pero Filología Clásica no estudiaba a nadie. Y yo iba sola. Y eso, pues, también como que te da un poquito de reparto. Dice, otra vez, un sitio nuevo, gente nueva. Veremos a ver qué está el estereotipo de que en filosofía y letras todos son muy raritos. Dice, veremos a ver dónde me meto yo. Pero bueno, yo me tiré a la piscina. Y dije, yo voy allí. Y ahora ya, hablando un poco más de la carrera, yo luego, pues, puedo deciros que estoy muy contenta y, pues, de haber elegido esta opción. La carrera, para el que no lo sepa, Filología Clásica, pues, se centra en el estudio de las humanidades, concretamente del latín y del griego, ¿vale? Pero toca muchas ramas y digo que es muy completa porque estudias un poquito de, pues, casi de toda la filología y de todas las carreras que se estudian en filosofía y letras. De hecho, bueno, son cuatro años, ¿vale? Como la mayoría de los grados. Y el primer año, creo que puedo generalizar, es horrible en todas las carreras. Son las asignaturas más feas, las que menos tienen que ver con tu carrera, te las ponen en el primer año. Por eso yo siempre digo que hay que dar una segunda oportunidad. Hay que superar el primer año. Ya en el segundo, pues, ya decides. Es que no pasa nada si os equivocáis y al final no os gusta. Siempre hay tiempo de cambiar. Pero es que el primer año, pues, yo creo que coincidimos todos en que es muy feo. Pero bueno, durante los cuatro años, pues, se tocan asignaturas que coinciden con el grado de Historia. Se tocan asignaturas que coinciden con el grado de Hispánicas. Y luego, siempre hay en todas, creo que en todas las filologías, el estudio de un idioma moderno, ¿vale? Podéis elegir el que queráis ahí, si no recuerdo mal. Inglés, francés, italiano, árabe, chino y alemán. Creo que eran todos. Entonces, son cuatro asignaturas de idioma moderno. Y son asignaturas, pues, que comparten un montón de filologías. Entonces, ¿qué más? ¿Una ventaja que tiene la carrera? Pues, que como digo, la estudia muy poca gente. Como la estudia muy poca gente, pues, es un entorno muy cercano, ¿vale? No es lo mismo dar una clase a 60 alumnos, a 100 alumnos, que a 10, ¿vale? Al fin y al cabo, yo como que seguí un poquito lo mismo que hacía en el instituto, ¿vale? Yo ahí, es verdad que no noté un gran cambio, pero porque la situación acompañaba que todo fuese más cercano, ¿vale? Y eso, pues, también permite que el profesorado se adapte un poco más al nivel del grupo, que te invite a ciertas actividades, ¿vale? Y con esto, pues, yo quería recalcar que cuando llegué a la universidad, yo como decía Romina, es una de las etapas más bonitas desde mi punto de vista, ¿vale? Porque terminar el bachillerato, una etapa muy estresante, la selectividad, es que todo importa muchísimo. Y llegaba a la universidad y era como muy libre. Eres libre y entonces eres muy feliz. Y conocía un montón de gente nueva, a sitios nuevos. Entonces, pues, que aprovechéis también todas las actividades. Y, sí, todas las actividades, excursiones, conferencias, todo lo que organiza la universidad. Porque todo es muy enriquecedor, de una manera o de otra, siempre os va a aportar algo positivo. Yo, mientras que estudié la carrera, pues, por ejemplo, hice un curso en FG UMA, que es la Fundación General de la UMA. Pues, hay de idiomas, de mil cosas, de específicos de tu carrera, de todo. Hay de todo. Luego, el grado también incluye muchas excursiones, salidas. A sitios arqueológicos, a museos, a exposiciones, conferencias, todo. Luego también tiene la jornada de puertas abiertas, que podéis participar, ir en representación de vuestra carrera. Todo súper guay. Y luego, el grado colabora con Acutema. Que no sé si os suena. Tampoco, ¿no? Pues, una asociación que se encarga de organizar teatro clásico en el Teatro Romano de Málaga. Y los alumnos del grado de Filología Clásica se presentan como voluntarios. Y entonces, pues, están allí tres días ayudando a la organización del teatro. Y van a un montón de coles a ver las representaciones de teatro que se hacen. Esas son, pues, las actividades que yo he recordado que se hacían en la carrera. Otro punto súper importante y que creo que todo el mundo que tenga posibilidad debe hacer. Irse de Erasmus. Me imagino que a todos sonará. Pero para mí, también ha sido la experiencia de mi vida. Yo me fui de Erasmus a Italia. Al norte, a Boloña. Y, pues, no sé. Es que te cambia un poco tu modo de ver la vida, ¿no? Tienes, pues, conoces gente nueva, una casa nueva. Clases nuevas, profesores nuevos. Nuevo idioma, nuevas costumbres. Y tienes que adaptarte a todo. Y consigues hacerte un poco, pues, independiente. De una manera o de otra, como que creces. Personalmente. ¿Qué pasó? Pues que volví del Erasmus. Y, pues, llegó el COVID. Entonces, como que vine de haberlo vivido todo, irme de viaje, salir, entrar, sin dar explicaciones, tal, a estar encerrada. Pues eso no le gusta a nadie. Pero el Erasmus, pues, para mí se quedó. Es verdad que también cuando vas de Erasmus, pues, tienes que solucionarte la vida tú. Y vas a la universidad y tienes un problema. Y tienes que solucionarlo en otro idioma. Pero, en fin, que todo son experiencias que te aportan, pues, eso, ¿no? Como un poco más de independencia y de crecimiento personal. Y, bueno, pues, al haber COVID, pues, también viví la carrera de manera online. Estuve el último año y medio en mi casa, delante del ordenador. Pero, tengo que decir que también los profesores supieron adaptarse bastante bien a la situación y a las circunstancias. Y también, como digo, como era una carrera muy cercana, porque los profesores tenían mucho contacto con nosotros, pues, lo facilitaron todo mucho. ¿Vale? Entonces, pues, tampoco vivimos un gran cambio, más allá de que no podíamos ir a la universidad. Vale. Y ahora, una vez que terminas la carrera, pues, haces tu TFG y tus cosas. ¿Qué salidas tienes? ¿Qué puedo hacer? Porque, claro, vale, has estudiado latín y griego, pero, vale, genial. ¿Ahora qué? Sí o sí, tienes que hacer un máster, porque con la carrera solo no haces nada. ¿Vale? Y esto pasa también casi que en todas las filologías o casi en todas las carreras de letra. Tienes que especializarte en algo. O bien te decantas por la investigación o bien te decantas por la docencia. Yo ahí lo tenía muy claro, porque yo había estudiado filología clásica para algo. Pero, para todo el que quiera dedicarse a la investigación, pues, tiene que hacer el máster en patrimonio. ¿Vale? Pero, aquí en Málaga, y me atrevería a decir en España, eso no tiene mucha salida. La docencia sí, pero la investigación tiene que estar dispuesta a salir fuera. ¿Vale? Casi todo el mundo que hace el máster en investigación es con el objetivo de hacer después un doctorado. ¿Vale? Y quedarse en la universidad. Pero, si no, casi todo el mundo puede hacer el de profesorado. ¿Vale? Que es el que yo hice. Inconveniente. Que tiene una nota de corte muy alta. Entonces, hay mucha gente que se queda afuera. Es verdad que lo que decíamos antes, que llega a la universidad y tú dices, sí, soy libre. Bueno, no pasa nada. Un cinco son seis créditos. Es una frase que escucharéis muchísimo. Un cinco son seis créditos. Sí, pero un cinco después no te deja entrar a un máster. ¿Vale? Hay que seguir esforzándose siempre. ¿Vale? No vale quedarse en la superficie y ser conformista. No puede ser. Tenéis que esforzaros siempre por sacar lo mejor y la máxima nota. Porque luego al final, pues sí que ayuda. Del máster de profesorado, a ver, os podría decir muchas cosas, pero la verdad es que es un trámite. Yo en el máster, pues yo iba a todas mis clases, hacía todos los trabajos, hacía todos los deberes, pero yo aprendí poco, la verdad. Yo del máster de profesorado aquí en Málaga es que para mí, desde mi punto de vista, deja mucho que desear, pero hay que hacerlo. Lo mejor del máster es la práctica, que es donde de verdad ves que es ser profesor. Hay asignaturas que merecen la pena, como innovación educativa, alguna de pedagogía, de psicología y tal. Pero a rasgos generales, pues nada, hay que estudiarlo y punto. Su TFM, sus cosas y tal. Es verdad que el hecho de que no fuese tan pesado, pues te permite hacer otras cosas mientras. Yo trabajé mientras en una academia y lo típico, pues las clases particulares. Pero, pues eso, salí del máster, el verano tal, ahora qué haces ahora, pues tienes dos opciones de nuevo. O te presentas y te preparas unas oposiciones para trabajar en los colegios públicos, o echas currículum a ver si hay suerte. Entonces, yo en mi mes de verano descansé, agosto estuve descansando. Y en septiembre, pues empecé a echar currículum, porque es verdad que podría haberme preparado unas oposiciones. Pero a mí, pues yo ya estaba como un poco quemada y yo quería trabajar. Yo quería ver ya qué era ser profesora. Entonces, eché currículum y en octubre, más o menos, me llamaron del cole. Y desde entonces estoy aquí, desde octubre de 2023, no, 22, desde 2022 y, no, 2023. ¿22? ¿Lo sabéis vosotros mejor? Bueno, pues desde entonces, desde octubre de 2022, eso es, sí, con 23. Y siempre lo digo que este es el verdadero máster, porque igual que lo mejor del máster era la práctica, aquí es donde aprendes, en la realidad, en el trabajo. ¿Vale? Es una continua formación y un aprendizaje constante. Yo os lo digo siempre, que aprendo de vosotros todos los días. Así que, pues nada, eso es todo. Que estudiéis lo que queráis. Que estudiéis lo que queráis y que... Mucho ánimo. A ver, ya para que terminemos, porque ya los autoboys van a salir en cinco minutos, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguno? ¿Alguna inquietud? Alfonso tiene una pregunta. ¿Han notado la mano? ¿Ninguna pregunta? Yo tenía una pregunta para la chica de la tele, que ya no está. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta para mí, ahí tenías mis datos. Y si no, es que tengo que ir a recoger a los tres pequeñazos que tengo abajo esperando. Gracias. Gracias. ¿Han notado la mano? 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 Eh, muy buenas. Soy Hanna. Que a mí me interesa ya mucho estudiar una máster en... Un máster en Suiza de una MBA quizás. Si podrías hablar un poco de cómo es la vida allí y... ... ... Gracias por ver el video 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 ¿Para mí la disciplina? O sea yo para mí La disciplina porque lo que he dicho antes Cuando tengo un mal día La motivación para estudiar es nula Entonces disciplina Es decir yo me tengo que sentar Es lo que tienes que hacer y ya está Supongo que es que como No he trabajado todavía pues no sé Que se necesita para trabajar en un equipo Pero para mí lo que más me enseñó el cole fue eso Disciplina Y que Que es que ahora mismo está ahí en la etapa más fácil O sea que es verdad que yo he dicho antes No me gusta nada el derecho Pero que si os animo a estudiar derecho Que es muy bonito Pero que es verdad que la mejor etapa es el cole Para mí yo volvería con el ojo cerrado O sea que No sé La disciplina dicen que está muy bien No lo saben mucho La organización dicen también que está muy bien Pero yo creo que de lo más importante es El buen rollo, ser buena gente Suena a que no sé hacer nada más Pero de verdad al final Son muchas horas Aquí estáis todo el día en el colegio Pero vais a estar todo el día trabajando Y si hay buen ambiente Os lleváis todos bien Al final se va a hacer mucho más ameno Que Si hay mal rollo Si os lleváis mal Si Tenéis problemas con el jefe Con compañeros O cualquier cosa Entonces Ser ¿Eh? Empatía sí Ser amable con la gente Y al final pues nada Pasarlo bien Y nada pasarlo bien Aunque estéis trabajando hasta las 12 de la noche Hasta las 2 Hasta la hora que os dé Bueno pues yo Hablaré de la docencia en general Y yo creo que hay que ser comprensivo Empático Responsable Y creo que también es necesario Saber separar lo personal de lo profesional Y dejar tu vida fuera Cuando llegas al cole Y que pues si estás mal No te apetece dar clase Estás enfadado Pues que no se note Cuando entre a clase La ilusión También Vale Yo pensando más en infantil Pero bueno en general Tanto para infantil como primaria Yo creo que la observación en infantil Es súper importante Y algo que en la carrera No enseñan Pero cuando tú estás en infantil Que tienes 25 criaturas Cada una con sus mundos Con sus padres Con sus madres Pues igual que en el trabajo Tus compañeros también Pero en infantil Pues tienes que estar observando Y desarrollas una Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video